Lamento de los cautivos en Babilonia Vamos a cantar esta hermosa exhortación de su palabra del Señor Junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos, oh Dios Y llorábamos acordándonos de Sion Sobre los auces en medio de ella Colgamos nuestras arpas, oh Señor Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos, oh Dios Los que nos habían desolado tanto Nos pedían alegría, diciéndonos Cantad alguno de los cánticos de Sion ¿Cómo cantaremos? Cántico de Jehová En tierra de extraños, oh Señor Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén Pierde a mi diestra su destreza Mi lengua se pegue a mi paladar Si de ti no me acordaré Si no te enalteciere, oh Jerusalén Como preferente asunto de toda mi alegría Oh Dios mío y Señor mío Como cantaremos cánticos de Jehová En tierra de extraños En tierra de extraños Amén 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 Amén